hola como les va que estamos nuevamente en de todo un poco micro de granos el de actualidad es el que está arriba mercado de granos seguimos con los vaivenes con las fluctuaciones con la volatilidad que decíamos que iba a ocurrir estamos en vísperas del mercado climático pero no por la argentina sino por los eeuu el famoso weather market que le gusta decir a los analistas este mercado climático va a marcar el ritmo y ahí es donde los especuladores comprando pensando que va a subir o vendiendo pensando que va a bajar van a ganar mucho dinero recuerden siempre cuando alguien gana dinero alguien pierde dinero pero bueno esa volatilidad hace que el mercado sea muy atractivo para los especuladores en lo que respecta a la argentina avanza la cosecha lentamente ya los revolcones llovió mucho tormentas muy fuertes mucho caudal de agua campos anegados caminos vecinales que no se pueden salir y eso está generando serios inconvenientes el maíz se está dejando de lado es decir cuando hay un lote de maíz y soja para cosechar todos cosechan primero la soja y después el maíz porque porque el maíz aguanta en planta aguanta 10 15 20 días por más que haya agua por más que haya muchas veces hasta 10 20 centímetros de agua cuando todavía no comienza a pudrir la planta en su basamento el maíz puede aguantar y conviene siempre cosechar la soja la soja es más delicada la soja si la chaucha llegar a tocar un poquito el piso puede haber es exceso de humedad apertura de chaucha caída de poroto revuelco de planta un montón de situaciones por eso el productor dice bueno entre el maíz y la soja primero cosechamos la soja 15 por ciento del área cosechada rindes muy dispares al igual que el maíz al igual que el girasol tenemos un campo a 10 kilómetros y rinde x cantidad de kilos y al ladito rinde mucho menos y en otro vecino mucho más todo muy raro esto fue el tema del clima recuerden diciembre enero excesivo calor a partir del 20 enero muchas lluvias todo febrero lluvioso y eso hizo que la evolución de los cultivos no sea normal vamos a ver qué pasa con el mercado y vamos a ver qué pasa con la producción argentina y sudamericana y ya vayamos mirando y poniendo los ojos qué van a hacer los norteamericanos en relación a su siembra que ya ya comienzan los trabajos y ya vamos a empezar a vivir esto que es el mercado climático por último una alerta para el sector agropecuario atención cuidado con el avance de los exportadores sobre el comercio granario esto es una historia que a partir de la década del 80 viene ocurriendo que hace de la cadena de comercialización es productor productor acopio cooperativa ambos corredores a los corredores corredores a los compradores sea fábricas industriales o exportadores los exportadores otra vez están yendo directo saltan toda la cadena y se van directo a los productores porque es esto se dice por allí que quieren intervenir los mercados especialmente los mercados de futuros el rofex de rosario y el mercado a término de buenos aires si los exportadores le quitan el volumen al acopio a las cooperativas ya los corredores se quedan con la compra directa los mercados de futuros pueden llegar a no tener volumen un mercado futuro sin volumen deja de ser transparente y va a tener que cerrar así que atención atención con esto que está ocurriendo con los exportadores atención los mercados de futuros llama mucho la atención y valga la redundancia la repetición de esta palabra en relación a que los directivos tanto del rofex como del mercado a término de buenos aires no están haciendo nada al respecto ellos dicen si nos reunimos con la comisión nacional de valores nos reunimos con el ministro nos reunimos con capitanes nos reunimos con el ministro de economía con el de agricultura sí sí hablan 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 pero no hacen nada y el gobierno avanza y el gobierno avanza y avanza en la conformación de alguna entidad extraña parecida a la junta nacional de granos de otrora pero avanza en el control del mercado y cuando hablamos del mercado es de todo el mercado de lo que es disponible y lo que es mercado de futuros que es más sencillo controlar todo y los mercados futuros más porque si siguen perdiendo el volumen que le dan los acopios las cooperativas y los corredores se van a quedar con el volumen solamente los exportadores y bien sabemos que los exportadores negocian con quien sea y si alguien les dice listo no se opera más en los mercados futuros atención rofex atención mercado término buenos aires van a vivir un momento bastante complicado nos reencontramos la próxima semana aquí en de todo